Amigas, amigos, buenas tardes. Pues lamentable, muy, pero muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es, pues el área, el área de la presa La Golondrina en su parte superior. Precisamente, pues, en el espacio que ustedes pueden apreciar en la toma que estoy realizando. Y, pues ya, ya hay un buen número de elementos de la policía municipal, así como elementos del ejército custodiando la zona. Gracias a las llamadas telefónicas que ustedes, amable auditorio, pues nos realizan, pudimos, pues, conocer de que aquí en la parte superior de la compuerta de la presa La Golondrina, pues se escucharon repetidas detonaciones de arma de fuego. De inmediato nos trasladamos a esta zona. Recién íbamos llegando, cuando iban saliendo dos unidades de Cruz Roja Mexicana, quienes, pues, de inmediato, pues, vinieron a hacer acto de presencia y ver si era necesaria, pues, su presencia en este sitio. Desafortunadamente, pues, ya, ya no fue necesaria la intervención de Cruz Roja Mexicana. Pues, las personas, o las personas, no sabemos con exactitud cuántas son, habían perdido ya la vida. Y, pues, ahí está, amigas, amigos, este, el escenario, el teatro escenario de este hecho de sangre que se presenta aquí en la parte superior de lo que es la compuerta de la presa La Golondrina, aquí en la ciudad de Pénjamo. Bueno, pues, a la espera, a la espera de que arriben, pues, los elementos de la policía ministerial, los elementos del CEMEFO, reitero, este, pues, son, son, son dos personas, lo comentaba ahorita con mi compañero y amigo Jairo Hernández, de el periódico Hermano al Día, y, pues, son, son dos personas las que, pues, yacen sin vida a consecuencia de la nutrida, de las nutridas descargas de balazos que ustedes, amigas, amigos, nos hicieron favor de reportar. Pues, caray, vamos a ver si de acá de arriba podemos ofrecerles alguna otra toma. Pues, chequen ustedes, estoy en lo que es la, la parte poniente de, pues, ya casi, casi lo que es la, la mancha urbana, pues, aquí todavía en foco, está un tanto cuanto, pues, despoblado. Si no, no, no voy a poder acceder. Hay alambre de púas que seguramente, pues, denotan que esto es una propiedad privada, no voy a poder acceder, pero sí les ofrezco otra panorámica. Voy a hacer una, una ampliación. Ahí, ahí ustedes lo pueden apreciar. Mínimo, mínimo hay una decena, eh, de uniformados, eh, pues, ahí, dentro de lo que es el, el, el área que está, eh, pues, delimitada por la cinta amarilla. Ahí el movimiento de la cinta amarilla, eh, ahí al fondo, pues, eh, aprecio a tres, tres elementos del Ejército Nacional, y el resto, pues, son elementos de la polipreventiva. Pues, acabamos de escuchar hasta el triste cantido de un gallo. Dicen que los animales presienten, presienten la muerte, y, pues, tal parece que, que así es. Cuidado, cuidado. Pues por ahí ya los elementos policíacos Nos están indicando que ya no podemos pues ingresar más allá Si es una parte un tanto cuanto agreste Voy a tratar de subir esta cerca Pues afecto amigas y amigos de ofrecerles De ofrecerles pues otra panorámica Cuidado De este sitio En que Pues ahí hay dos personas asesinadas a balazos Se me quiso ir por ahí la señal Ya, 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 ya me regresó Ya, ya regresó la señal Pues es que más arriba amigas y amigos Se empieza, se empieza a ir la señal Pues a ver por aquí vienen mis compañeros Por acá está más fácil bien muchachos Por acá está más fácil, está más bajito Mis compañeros periodistas Mario, Mario Trinidad y Jairo Como siempre muy profesionales Haciendo su trabajo ¿Haciendo su trabajo? Sí Haciendo su trabajo Este, muy profesionales Mis dos compañeros Inclusive por ahí desafiando Pues el peligro Treparon por ahí en una cerca Ya afortunadamente pues ya, ya regresaron Pues así las cosas amigas y amigos Pues vuelvo a reiterarlo A la espera de que arriben las autoridades ministeriales Los técnicos del CEMEFO Miren, allá al fondo observo, observo que hay un vehículo Un vehículo en color azul Negro, un vehículo color negro A ver, voy a tratar de hacer un acercamiento Para que ustedes lo aprecien mejor que yo Ahí, ahí se ve, miren Alcanzo pues nada más prácticamente el puro capacete Está en una parte baja el vehículo que les comento En color negro Pues mucho, muchísimo movimiento policíaco y del ejército Para quienes me están preguntando efectivamente esto es en la presa En la presa La Golondrina En la parte alta Y la parte alta de la presa La Golondrina Lo que pues en un tiempo fungió como casa del velador Miren, acá observamos Ya andan más elementos de la polipreventiva Pues colocando cinta amarilla Para delimitar, delimitar más La zona, la zona donde pues Se cometió este doble homicidio Dos personas ejecutadas a balazos Aquí en esta parte de la presa La Golondrina Pues, amigas, amigos Qué lamentable Muy, pero muy lamentable